Les hablamos de Brasil, que también define su equipo titular para el partido de mañana. Los pentacampeones del mundo presentan bajas importantes y buscan recuperarse de un momento que es realmente adverso. Dan Sister, de Ban News, desde Brasil, con todas las novedades. Luego de acumular por primera vez en su historia cuatro partidos sin ganar en las eliminatorias, la única selección presente en todas las divisiones del Mundial necesita un gran cambio. Después de todos los convocados por Dorival Junior para los duelos ante Ecuador y Paraguay, solo ocho estaban en el partido ante Argentina. Más allá de sus opciones técnicas y tácticas, el seleccionador está obligado a modificar demasiado el equipo por lesiones. El delantero Pedro tuvo una rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla y puede quedarse lejos de las canchas por un año. El director técnico no lamenta, pues él podría agregar al equipo. Junior buscará las soluciones, lo que brindará al equipo equilibrio. A busca por un equilibrio. Pero en la víspera del partido, el estratega se ganó un problema más. Eder Militao no participó del último entrenamiento debido a una pequeña lesión en el muslo. Él es el cuarto jugador que se queda fuera del plantel convocado para los duelos ante Ecuador y Paraguay. El probable once titular tendría a Alisson en el arco, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalláis y Guillermo Arana. En la media cancha, André, Bruno Guimaraes y Lucas Paquetá. Al frente, Luis Enrique, Rodrigo y Vini Jr. Para Guimaraes, la mejor respuesta que se le puede dar a los críticos en este momento tan complicado es una victoria ante la Tricono. Si eres fanático del fútbol y de la selección nacional de Ecuador, no querrás perderte ni un solo partido de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026. Puedes encontrar paso a paso cómo acceder a la transmisión en vivo. Solo debes escanear el siguiente código QR que ya aparece en tu pantalla y puedes ingresar para vivir la gran fiesta del fútbol.